¿Cuál es la situación actual? Bueno, pues que la patronal de los bancos, digamos, está negociando con el gobierno y todavía no hay un acuerdo y es más, todavía faltan muchos flecos, tal y como informa la patronal, para que siga ese acuerdo. Parece que los principales bancos de España, desde Santander, pasando por BBVA, etc., pues sí que están en disposición de aceptar ese pacto, para así decirlo, entre gobierno y patronales bancarias. Pacto, por cierto, voluntario, lo cual, bueno, pues los bancos se podrán adherir o no. ¿El problema de toda esta historia? Bueno, pues lo de siempre, es decir, que el intervencionismo del gobierno puede llegar a ser, y en este caso yo creo que no será menos, contraproducente. Es decir, cuando hablamos de los impuestos a las bancas, a las eléctricas, ¿qué origina? Bueno, pues que las comisiones, en este caso, en los bancos o los precios finales en las energéticas, pues se encarezcan, con lo cual acaba repercutiendo de forma negativa en los consumidores. Y mucho me temo que cuando conozcamos los flecos finales, y mucho me temo que cuando este acuerdo esté ya en disposición de aplicarse, pues ocurra esto, lo de siempre, que al final es contraproducente, que lo que tratan de arreglar lo empeoran. Porque esto, en esto se basa el intervencionismo del Estado, cada vez que el Estado, que el gobierno interviene en la economía, pues acaba repercutiendo, en la mayoría de las ocasiones, de forma negativa en el consumidor. Insisto, lo que puede llegar a salvar este pacto es que acabe siendo finalmente voluntario como de momento está siendo. Es decir, que los bancos se puedan adherir o no si quieren a este pacto que parece que va a ser así. Insisto, quedan muchos flecos, la patronal está negociando y parece que los principales bancos, pues sí que se van a adherir a ese pacto, que tiene como objetivo, bueno, pues de alguna forma, hacer que el impacto de la subida del Uribor, pues no acabe afectando en las hipotecas. Pero, insisto, esto al final es que es un contexto internacional y, desde luego, la situación internacional, pero no solamente guerra de Rusia, Ucrania y pandemia, no, no. Un contexto internacional desde hace décadas potenciado por los estímulos bancarios que desde el Banco Central Europeo se vienen dando, es decir, dopando la economía. O sea, metiendo pasta, dándole la máquina para que nos entendamos del dinero, dopando la economía, o sea, que no nos vendan la moto que es ahora Putin y Zelensky. No, esto ya viene de lejos. Insisto, contexto internacional, sí, pero de lejos por culpa del intervencionismo del Estado. Insisto, y como conclusión final, hay que esperar a que se concrete eso, pero mucho me temo que una vez más se acabará repercutiendo de forma negativa en los consumidores, o en este caso, en los hipotecados.